Continuamos con el programa número uno, el show de nuestra gente arriba latinos. Entonces tratamos de tener una programación anual, pero eventualmente el Festival de Cine Latinoamericano de Carolina al Norte. Bienvenidos una vez más a este su programa Arriba Latinos. Como siempre esperamos que estén divirtiéndose junto a todo el elenco de su programa favorito, el show de nuestra gente. Y que realmente aquí tenemos las actividades no tan solo de natación, de programas de verano, sino hay muchísimas disciplinas de deporte. Así es que oportunidades hay para toda la familia. Aquí en Carolina al Norte. Nosotros estamos funcionando desde hace cuatro años. Tratamos de brindar todo el apoyo posible a nuestra comunidad ahí en Perú. De regreso aquí a su programa Arriba Latinos, no se olviden visitarnos en nuestra página web www.arribalatinos.us. Muy pronto vamos a estar regalando un premio sorpresa a toda la gente que nos visite y a la gente que nos deje sus comentarios y llene la aplicación que vamos a tener en nuestra página. Continuamos conversando aquí con Roselí Bocelli. Bueno Rubén, viendo la necesidad de la comunidad hispana, estoy casi bien tentada para ir a la escuela de leyes para hacer representar la comunidad hispana porque tenemos muchas injusticias en nuestra comunidad. Me encuentro con una leyenda de la música, un digno representante de la música latina en todo el mundo. Me refiero a Aniceto Molina. Bienvenido Arriba Latinos. Gracias, gracias, gracias. Es un gusto para mí estar por aquí en Rally y mandar un saludo muy afectuoso para toda esa gente latina que se encuentra aquí de allá de Centro y Sur América. Es un bailazo que estamos haciendo y por segunda vez ando por acá y en este gran programa como lo es Arriba Latino. Y los últimos que el peluquero, un peluquero. Y los últimos que el peluquero, un 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 peluquero, un